Música No, el mantienes tremendo lag, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, se copa unos 8 km ¿Qué se apareció en el mapa? Sí Ya les marqué cada uno ¿A mí? A mí me aparece El ánino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos alzados Ad overdose V8 ¿Qué pasa? ys